¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Asiste, coopera y baila con su música! Los fondos serán destinados para la construcción del nuevo templo. Over, solo 100 pesos general. Preventa en Villar el Corral y su perrosita de Alicia Castañeda. ¡Recuerda! Conjunto Río Grande y Comando Norteño en el Rocio Villa de Coz. 27 de diciembre. No te lo puedes perder. ¡Suscríbete al canal! Y a los dos supo engañar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el secreto que cuido con la manzana prohibida Que cayó en mi muerto Si vieron los días tras mí No te metiste en mi tira Siebrando mis huesos ¿Qué le voy a hacer? Por tu querer Quieres que llora por vida Y ahora mira mi vida Convertir en invierno Desde el lado sandra en mis sueños Y un poquito escurdidos Por este sentimiento ¿Qué le voy a hacer? Por tu querer Te sueño cada madrugada Te pienso cuando brilla el sol Camino atado a tu mirada De la mano muy conmigo Que Dios se metió en mi cuerpo Que no me puedo contener Las ganas de comerte a pesos ¿Qué brevas tú me diste, mujer? Y que es lo que me dio esa chiquitita Que no la olvido nunca Pero nunca Tres Y así solo el tomando ya Él me dio una mordida Y ahora mira mi vida Convertida en infierno Desvelado salta en mis sueños Y un poquito escondido No me dio una mordida Con este sentimiento De tu corazón Por tu querer Es tu huevo cada madrugada Que pienso cuando brilla el sol Camino atado a tu mirada, de la mano voy con tu querer Que de antes se me dio en mi cuerpo, que no me puedo conterer Las ganas de comer tan precios, que brevante me estuve Aquí con muchos de los primeros va a tener Ande les damos el primer saludo, que se está bien bonito Y hacia abajo se va en el chelé Tocaré Y hacia abajo se va en el chelé Y hacia abajo se va en mi cuerpo, que no me voy con tu querer Y hacia abajo se va en mi cuerpo, que no me voy con tu Y hacia abajo se va en mi cuerpo, que siempre me voy con tu Baila la cumbia, baila la cumbia Baila la cumbia, baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia, baila la cumbia Baila la cumbia, baila la cumbia ¿Y soy cura venerosa un poeta en su mujer? Ya no quiero salir, ya no quiero salir ¿Y soy cura pelicosa? Me encanta yo poder No me quiero morir, y no me quiero morir Eso, eso, eso No, 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 no. No me quiero morir, y no me quiero morir Y soy una venerosa, soy de esa mujer Y ya no quieres salir, y ya no quieres salir Y soy una peligrosa, que me cayó, me duele Y no me quiero morir, y no me quiero morir Querido, 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 querido Antes que me pique a mí Oiga, 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 oiga A de los amas que llegaron a conocer a Comando Norteño acá Cuanto que la batería no había usado a Biberón Se acuerda venerosa, soy de esa mujer Y ya no quieres salir, y ya no quieres salir Y soy una peligrosa, que me cayó, me duele No me quiero morir, y no me quiero morir Y soy una venerosa, soy de esa mujer Y ya no quieres salir, y ya no quieres salir Y soy una peligrosa, que me cayó, me duele No me quiero morir, y no me quiero morir Querido, 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 querido Yo la mano con un palo, yo la mano con un palo Yo la mano con un palo, yo la mano con un palo Yo la mano con un palo, yo la mano con un palo Yo antes que me pique a mí Me pido estar reclamando que no lo dejen dormir Me pido estar reclamando que no lo dejen dormir Yo no sé qué está pasando cuando llegue a mi papá Yo no sé qué está pasando cuando llegue a mi papá Que rechina mucho el catre y no me dejen dormir Que rechina mucho el catre y no me dejen dormir Mi madera con el arco de mares vamos a hacer pies aquí Mi madera con el arco de mares vamos a hacer el carruel A ver, me pido aquí entre camaradas Y nomás para que sepa la gente bonita, preciosa aquí del Rusia Tú lo vía de cos, por favor dinos ¿Cómo es que dices que se quejaba tu mamá? A ver, a ver, a ver Que rechina mucho el catre y no me dejen dormir Que rechina mucho el catre y no me dejen dormir Cualquier parecido con la realidad Puritín y la coincidencia ¡A ver! ¡Me recomiendo! ¡Súmen! Me pido estar grabando que no lo dejen dormir Pepito estar grabando que no lo dejen dormir Yo no sé qué está pasando cuando llega mi papá Yo no sé qué está pasando cuando llega mi papá Que rechina mucho el catre y no me dejen dormir Que rechina mucho el catre y no me dejen dormir Mi madera con el arco de mares vamos a hacer pies aquí Mi madera con el arco de mares que papá se queja igual A ver, Pepito, una vez más Pero ahora por favor dinos, oriéntanos, explícanos ¿Cómo es que dices que se quejaba tu papá? A ver, a ver, a ver Que rechina mucho el catre y no me dejen dormir Que rechina mucho el catre y no me dejen dormir A ver, Pepito, ya duérmete temprano 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 Que no lo dejan dormir, que a ti me estaré clamando, que no lo dejan dormir Yo no sé qué está pasando cuando llega mi papá Yo no sé qué está pasando cuando llega mi papá Que rellena mucho el catre y no me dejan dormir Que rellena mucho el catre y no me dejan dormir Y para colmo de mares papá se empieza a griegar Y para colmo de mares mi papá se queda igual A ver, me pito, ya por última, ya por última vez Pero ahora por favor, dinos, como es como se quejaban los dos juntitos En la misma cama y en el mismo colchón A ver, a ver, a ver Que rellena mucho el catre y no me dejan dormir Que rellena mucho el catre y no me dejan dormir ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Eso, cualquier parecido con la realidad, purifica coincidencia! ¡Vos dadla! ¡Atención, atención, atención! Desde este momento nos apoderamos en todos tus sentidos Todos tus sentidos Ahora nos perteneces Lo que estás a punto de vivir ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Generación tras generación ha vivido con su música! ¿Cómo es posible? Yo no sé ¿Cómo se atrope? ¿A presentarse? ¿Acaso usted? ¿Está de mente? Música hecha del pueblo ¡Viva el pueblo! Un cantar de éxitos que gracias a ti Ya forman parte de nuestra historia musical Y de tus recuerdos Recuerdo aquella carne Cuando llegó el cartero Por un voto me falta A mi seguido Más allá de lo que te puedas imaginar Recorriendo cada rincón de México Y Estados Unidos Apoderándose de las fronteras Desde San Lorenzo ¡Río Valdés! ¡Qué bárbaro me falta! Cámara de éxitos que gracias a ti Para el poder de aquéxitos que máximo Transc eastern ¡ip! ¡Es agradable y gracias a ti Y de tus recuerdos Que todo lo que nos sentía Desde mis brazos Soñando con él Por eso me quiero ver Mi corazón Pero la voz es muy bien Mi corazón es muy bien Y ya está aquí La de tu mano pero ya es muy bien Que no es en esos colores Nadie le le ha dado Eres un beso, es tu amor Te quiero decir de las vidas No vivo contigo para cantar Eres morido, señores, en un dragón, mañana nos vamos, es amante. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Sabe tú, pero yo estoy que no me jodan Y el aire siento lo que viene en mi pecho Que en mi edad voy llorar Son noches frías de tus tristenías Me han hecho un cobarde Y sin aceptarme mis ojos que quieran Volvería a mirar Quiero pensar y quiero estar Tendrían yo mismo que nos vamos a salvar Decaer al abismo Sabe a ti, pero a mí me parece este mundo Sabe a ti, pero a mí me parece este mundo Por Dios que me muero Por Dios que me muero ¿Qué es lo mío? 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 Señor, no le demos un delito Pero mi vida me queda en ordenación Tú y yo somos un distinto Pero mi vida me queda en ordenación Que todo permanezca en tu marido de hotel Te aseguro que esos pasos no van a ir en el hotel Tú y yo somos un bienes, es por un gran rey Si no me queda espacio, solo amaré Que si no llega la noche, yo inventaré Una excusa bien tomada, ella me logré Y tú de otra mentirita, adiós a él Te aseguro para andar a vender Y no amaneceré conmigo Y cuidados y sospechas, los vecinos y mujeres Con tu marido, que no perdone nuestro divino Señor Que no perdone nuestro divino Que no me queda en ordenación Tú y yo somos un distinto No es posible, yo no sé ¿Cómo se atreve, no se engarza que asustar? Esto de mí no me interesa ni saber a lo que tiene Hace un tiempo me dejó de interesar Un día que he venido a vivir dos o tres cosas Me repite en haber venido un día de amor Si alguna vez yo la miré maravillosa Ese día tremendo en la vida Se ha venido aunque otra vez Dene cariño La yace por lo digno Tan estudiando ahí en lugar Se dice olvidar Estando sufriendo y llorar Disculpe usted Ya no me lo ríes Voy a hacer Estando sufriendo Allá está el primero detalle O no me lo ríes Todo es imposible y yo no sé No me lo ríes Con sorpresa que es usted Esta de mi mente No me interesa ni saber A lo que viene Hace un tiempo Me dejó de interesar Que aquí he venido Diré dos o tres cosas Rebriendo a ver Dene cariño Desde una vez Yo la miré Maravillosa Este día De mente Era mío Se ha venido Aquí otra vez Dene cariño La yace por lo digno Tan estudiando ahí en lugar Se ha venido Se ha venido Se ha venido Se ha venido Tanto sufrir Tanto llorar Dígame usted Que no me lo ríes Voy a hacer Es que en cada paro de su nombre Es que en cada paro de su nombre Tengo un cachillo Que un cachillo Lo que comenta Se ha venido Con un cachillo Que no me lo ríes Ya quedó De mi cachillo Ya quedó He sido allí Un cachillo Que estudió Y el primer conquistado En esa piedra Donde soy Digo Te amo, te amo, te amo, por andar y caminar el cielo, así Estuve cuando nací de vía, cuando ya quería sentirse mujer No es tuyo que nos quedan locos, una vez No es tuyo y solo quería darles, para que más cáliz tus divinas y ahora Estuve cuando nací de vía, cuando ya quería sentirse mujer Estuve cuando nací de vía, cuando ya quería sentirse mujer Estuve cuando nací de vía, cuando ya quería sentirse mujer Estuve cuando nací de vía, cuando ya quería sentirse mujer Estuve cuando nací de vía, cuando ya quería sentirse mujer No es tuyo y solo quería darle, para que buscara darle justificación Es tu cuerpo fuera de su corazón 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 ¡Vamos! 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 Baila, pola, pola, loca, vamos a cantar, no déjate llevar Traigan, chaval, yo no tienes, no recibo un gana, vamos a gozar Baila, pola, pola, loca, vamos a cantar, no déjate llevar Traigan, chaval, yo no tienes, no recibo un gana, vamos a gozar Si, tú vas a cantar, no déjate llevar, así te vas a tomar Si, tú vas a cantar, no déjate llevar Me enamoraste, me encontraste de punto G, me comportaste como lo hace no sé quién Me tiraste un vengancho directo al corazón y me diste un bajón Ahora sin ti, ahora sin ti podré vivir mi propio amor Podré expresarme el otro amor remando a la gente Feliz y divertido, no lo dudo, por eso quiero que te largas para siempre Habitándolo que el mar y con el dedo Que pasaba por alto dos horrores Si, tuve al arte, te lo juro, te aborré Y malos tratos me ha dejado sin opciones Sí, voy a sacarte porque ya no me haces falta Que quiero el enemigo aquí en mi casa No metiste el error de sacar la versión de ser mi malamor Sí, no estás en el herón más importante Y yo no fui el que te sacó, tú te sacaste Me cansé de llorar, de dormir tan poquito, de sufrir y callar Ahora sin ti, ahora sin ti podré encontrar un buen barrio Que no me trate como un tonto como ni Respetente que también me dé mi espacio Que no me trate como si fuera un payaso El malo bonito avanzado Que sepa darme lo que tanto ya he buscado Para que sientan mariposas en la cabeza Que no destroce nuestro amor, nuestra confianza Que no destroce nuestro amor, nuestra confianza Nada es igual, nada es igual Que no destroce nuestro amor Gracias por ver el video